Lo que más me duele no es cuando gente que de un lado o de otro lado ideológico son malas personas se hacen daño a sí mismas. Lo que más me duele es cuando dos buenas personas con diferencias ideológicas se lastiman. O cuando dos malas personas para lastimarse entre sí con diferencias ideológicas lastiman a miles. Pero lo que más me duele es cuando muchas buenas personas desde diferencias ideológicas lastiman a miles. Porque en esa situación se hegemoniza el poder del genocida, no se hegemoniza el poder de las ideas. Y no hay catástrofe más terrible ni más dolorosa que las energías mal enfocadas y las ideas mal expresadas, mal plasmadas. No hay nada más dramático. Es el fracaso de lo mejor que las personas pueden dar. Porque las ideas son construcciones y elaboraciones que nacen de todo individuo que quiere cambiar algo en la sociedad en la cual fue hecho lo que es y desea ser más que eso. Entonces, no hay fracaso más doloroso del verdadero fracaso. El que no está numerado como bajo los rankings del exitismo hegemónico, ¿no? Es un fracaso que considera fracaso todo lo que no sea un éxito. A diferencia de otros fracasos que no son fracasos en absoluto, más que para los que tienen una visión ideológica hegemónica. La clase de fracaso de la que yo hablo es un fracaso verdadero doloroso y es una de las heridas no narcisistas de la humanidad. Porque es una herida concreta, no es una herida al ego. Es una herida a mucho más que el ego o a que al narcisismo. El narcisismo decantó en aplicación plural a posterior de la dialéctica Dorian Gray. Por lo tanto, no podría ser entendido por un homofóbico, pero tampoco puede ser expresado por un homosexual. Qué curioso, ¿no? Ese impedimento. Y ojo que no lo digo desde la discriminación, lo digo desde los hechos concretos. No hay un solo homosexual que haya escrito jamás, jamás, una relaboración dialéctica sobre el narcisismo. Sino que lo que han hecho es contraatacar a Freud y a Wilhelm Reich, sobre todo. Que no es lo mismo que una relaboración dialéctica. Yo no tengo ningún encono contra ninguna clase de persona que tenga una identidad afectiva y sexual del canon que sea. No tiene nada que ver con eso. Como dato objetivo sí señalo que no ha habido nunca nadie de un deseo o una condición sexual puntual que haya logrado escribir un ensayo o una nota de la índole de la cual señalo. Pero, ¿por qué? No lo sé. O mejor dicho, tengo una teoría al respecto, pero no me gustaría herir ninguna sensibilidad. Y menos ahora que estoy diciendo, en realidad, mucho más que lo que estoy diciendo. Porque lo que digo es una defensa a las minorías potenciales, que son las que antropológicamente en la sociedad no ejercen el poder hegemónico. Lo cual incluye a gays, trans, lesbianas, homosexuales. Tampoco sé cuál sería el modo en que se sentiría más cómoda cada una de esas personas para ser mencionada en un texto. Pero estoy seguro, por millones de experiencias políticas y de vida que he tenido, que a ninguna persona, a ninguna persona, le gusta ser un objeto social en estudio o en extinción. Y que, curiosamente, los que ponen en esa situación a media humanidad cada tanto no son los científicos del campo revolucionario. Porque los científicos del campo revolucionario, cuando estudian a las sociedades y a los hombres y mujeres que las componen, a las etnias que las componen y demás, generalmente logran pegarles terribles cachetadas a las religiones y las decantaciones de instituciones jurídicas de las religiones partidas. Les faltó dar el salto sobre la vida económica de las naciones, que son herencias históricas de modos de vida que han sido impuestos por el acero, no han sido impuestos por la palabra. O sea, no crecieron democráticamente las formas de vida desarrolladas en las cuales concluye nuestra experiencia electoral actual. Es bastante complejo lo que estoy diciendo y es bastante sencillo a la vez. Sin embargo, a veces te toma medio siglo, entenderlo. Yo tengo menos de medio siglo de vida, por suerte. Y no sé si llegaré algún día a tener medio siglo de vida. Pero es interesante. Es interesante lo rápido que pasa el tiempo. Y lo mal empleado que está. Y reiterativamente no logramos aprender nada de ello, al parecer.